8 de septiembre del 2022, por fin se lograba uno de mis grandes sueños y era empezar a estudiar aquí en España. ¡Qué felicidad! Pues mi cara de felicidad lo demuestra aquí más o menos arreglándome el pelo, contenta y súper feliz. Y ahora les muestro el look que me hice. Algo sencillo, porque de verdad vamos para la escuela, nos vamos para una fiesta, así que bueno, algo sencillo, con el pelo loco como siempre. Pero miren el make-up, más o menos así. ¿Qué piensan? Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de Dani Like. El día de hoy estoy muy, muy, pero muy, muy feliz. Si no me conocen, mi nombre es Daniela y soy una cubana que actualmente preside en Madrid. Pero no te vayas, que hoy tenemos sorpresas. Pues bueno, ya lo sé que el título del video me delata. Y es que, así como ustedes ven, voy a empezar la escuela. Hoy, que es día 8, que es jueves, en verdad es la presentación. Las clases no empiezan hasta el día 14. Entonces, hoy les voy a mostrar el lugar donde estudio, te voy a explicar algunas cositas que tienen que ver también de estudiar en esta escuela o en algunas otras escuelas. Te voy a explicar cositas porque ya sé que muchos de ustedes están interesados en saber en este tema, porque yo también llevo poco tiempo y como ya estás estudiando y tal y todo. Yo sé que es un poquito como difícil de asimilar. Pero entonces te voy a mostrar todo lo que voy a hacer más o menos en el día, explicarte bien. Y quiero contarles una anécdota de algo que me acaba de pasar. Y bueno, esto que les voy a contar es para que se rían. Y entonces lo quiero compartir porque quizás a alguien le haya podido pasar. Y para que se, no sé, y para reírnos, ¿no? Porque todo lo puede ser, ¡ah, no sé qué edad! Bueno, los hombres si quieren no vean esta parte, esto es más bien para mujeres, que nos vamos a entender. Y es que yo salí, ¿por qué? Porque no me quedaban más en toallitas sanitarias. A ver, toallitas sanitarias, lo de las mujeres, la menstruación, tal, aquí todo el mundo lo sabe, esto no es nuevo. Y entonces yo voy a una tienda y compro y veo que había unas que duraban para toda la noche, que actualizaban, decía que muchísimo y tal. Y entonces yo llego a mi casa y en el momento que la abro veo que eso parecía un culero. Y decía, pero Dios mío, si esto me llega de aquí a acá atrás. Y entonces mi mamá me explicó porque a mi mamá le pasó lo mismo. Y es que yo no compré como tal, íntima, sino que se llaman comprensas de incontinencia, que a mí le puedo decir para las personas cuando están durmiendo por la noche, no sé, si se orinan y tal. Y entonces compré comprensas de incontinencia, no íntima. Pero no, eso se utiliza, eso por supuesto yo lo voy a utilizar, pero a mí me dio una risa. Porque, ay Dios mío, pero hay los errores que uno comete, uno no conoce. Imagínate en Cuba que siempre te ponían tu paquetico para ti, el paquetico de la casa y eso estaba contabilizado y era eso, no había más nada. Entonces ahora, aquí hay mucha variedad y uno se pierde y ya, entonces yo vi una muy buena, ay, esto, no sé qué. Pues estas mismas, y mira, a que no te pase. Y antes de que todo esto empiece, no te olvides suscribirte, darle like, activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos video nuevo. Y así, yo no tenga que estar avisándote, porque ya YouTube te avisa. Así que, perfecto, sigamos. Pues bueno, la presentación a las once y media, y entonces mi mamá se cree que ya está en primaria y ya va conmigo. No, no. Ella cree que yo todavía soy una niña chiquita y ella quiere ver la escuela y todo. Bueno, el clima ha mejorado y entonces me puse esta chaqueta porque mi mamá me obligó, pero esto tiene más hueco que un colador, esto en verdad no te apana. Y entonces yo le dije, quédate, pero no se quiere quedar, dice que ella quiere ver. Qué chismos, y al que otra cosa. Qué chismos tan dichosa que eso fue llegar a la parada y tomar el bus, que eso no pasa todos los días. Y bueno, ya por fin la vamos a coger y vamos para Madrid. Ese día los autobuses MT y los azules estaban gratis, así que mi mamá no tuvo que pagar nada. Y se ahorró un dinerito, así que ya saben. Bueno, pues aquí les muestro el edificio, la escuela que se llama Ilerna. Esta es la escuela en la que voy a estudiar y hacer mi curso, mi grado superior y al frente me queda el Hotel Julia. A nosotros siempre nos pasa lo mismo, yo diciendo, ay, qué vamos a llegar tarde, qué vamos a llegar tarde, llegar tarde, ya hemos media hora antes, como siempre, como siempre. Aquí mi mamá mostrando sus dones de camarógrafa, que no los tiene, pero bueno, ya que es tímida y no habla en el canal, pues aunque sea tiene que colaborar de esta forma. Aquí estábamos llegando al centro, yo voy a estudiar un grado superior en marketing y publicidad, algo que está relacionado con lo que estoy haciendo desde ahora en YouTube. Ya que habíamos llegado al aula y estábamos con la tutora, que es la que pueden ver ahí. Y entonces llegaba el momento más deseado, y es que yo no tengo libro, sino que me dan un iPad. Y con ese iPad es que yo puedo realizar todos mis estudios. Ya aquí estábamos encendiendo el iPad y entrando para poder configurar el campus virtual de cada alumno. Y bueno, estaba en eso mientras estamos. A ver, pues acabo de salir del centro, muy feliz. Ya ustedes vieron que me dieron el iPad. Acabo de salir y lo veo y mi mamá parece que se cansó de esperar. Es que nos explicaron muchas cosas, el horario, la asistencia. Aquí el sistema de evaluativo no va a ser igual que el de Cuba, varía bastante, después les voy a explicar. Porque ellos te miran mucho lo que es la asistencia, es más bien, no son tantas pruebas como prácticas en las mismas clases. Y entonces es algo nuevo, pero que me gusta mucho. Bueno, me puse la chaqueta de nuevo porque el iPad no me cabía en la mochila. Porque esto me tomaba mucho espacio. Y bueno, ya me ocupo, me pesa un poco, pero es que ahora, después de todo, ella quería venir conmigo. Y ahora yo no encuentro a mi mamá, mi mamá se fue. Y entonces el teléfono me da que está fuera de servicio. Y aparte le escribo por WhatsApp y tampoco me responde. Y es que no está ni conectada. Entonces estoy como que, ¿qué hago? Me voy, espero. Llevo un rato esperándola y no viene. Me he movido por los alrededores a ver si la veo. Y dice, no, ya me está dando de cabeza, ya no puedo. No subí la presión. ¿Y qué creen que pasó? Que mi mamá estaba en una tienda al frente. Que desde el chino, que venden cosas aquí de todo tipo. Entonces es que las mujeres somos muy predecibles. Hay una tienda cerca, ¿dónde estamos? Búscala en la tienda. Búscala ahí, que la vas a encontrar. Y eso me pasó con mi mamá. Ella me ha dado una clase de sustancia. Y yo me iba este día, que tenía que ser especial. No sé qué, y ahora yo la encuentro, que empezó a metir su mujer. Bueno, y entonces decidimos caminar un poco y salir para hacer unas compras del invierno y tal. Y miren dónde terminamos. Miren, en plenilunio, aquí sí nos vamos a perder. Aquí les voy a mostrar un poquito para que vayan viendo, conociendo. Y más o menos lo que vamos a comprar. Y después les voy a mostrar. Pues no sé si ustedes lo sabían, pero el centro comercial más grande de Madrid es este, el plenilunio. Y entonces, vinimos para acá, pero porque estábamos buscando Primark, por donde yo vivo, no hay Primark. Y entonces, como habíamos ido a la escuela y tal, y ya estábamos dando vueltas por Madrid, entonces decidimos aparecernos y paramos aquí. Entonces ahora les muestro más de cerca para que puedan ver. Pues algo que sí tengo que confesarles es lo lindo que están los baños en ese centro comercial. Creo que ha sido el de los que más me ha gustado. Es más, les filmé y todo para que ustedes vieran que de verdad está bonita. En cada, ahí dice, acercas la mano y te seca. Y todo, es que a mí este desarrollo, primer mundo me está haciendo daño. Salimos en busca de Primark. Pues mi mamá quería hacer unas compras para tiempo de frío. Y encontré esta blusa que me gustó. Estaba en 12 euros y me la compré. Y bueno, por aquí les muestro toda la variedad que hay. Ahora sí de blusitas para frío. Mi mamá estaba viendo algunas cosas que le interesaban. Pero hay muchísimos. De varios precios, es con lo que tú quieras y tal. De verdad que hay bastantes ofertas. Yo sé que todavía como tal no ha llegado la temporada de frío. Pero hay que prevenir antes que lamentar. Y bueno. Ya aquí estamos en la parte de todo lo que es mezclilla y tal. Ven, hay cosas por 14 euros. Aunque yo mezclilla, en verdad no estoy buscando, sino más bien cosas de invierno. Ya les voy a mostrar. Cogí unas boticas. Yo cogí una blusita de este tipo de invierno y tal. Pero bueno. Ya ustedes en el video me harán sus recomendaciones. Porque las canas cajas. Nosotros estábamos buscando como ropa térmica, lícaras y tal que sean. Como más bien para el frío. Pero preguntamos, pero no hay. Así que bueno. Y ya fui a otro primer de otro centro comercial hace unos días atrás. Y lo mismo. Así que que no han sacado todavía. Pero bueno. Si algunos de ustedes saben. Yo pasé por Decathlon y tampoco vi. Pero bueno. Tal vez luego saquen. Es que yo también me estoy anticipando. Pero como dicen. Hay que tomar precauciones. Porque uno no está acostumbrado a este frío. Esto no se parece en nada al frío que hace en Cuba. Y más que eso. Muchos meses. Y entonces uno necesita bastante ropa. Esta era la parte de las lencerías. Había muchísimas ofertas. Y hay algunos que los vi de muy buena calidad. No compré. Pero para la próxima deseo comprar. Porque me hace falta. Pero de verdad que hay buenas ofertas. Aquí ya estaban los probadores. Mi mamá le estaba dando el visto bueno. Estas boticas que me ven. Estaban a 11 euros. Están muy buenas. Me gustaron. Habían de otros colores. Se los digo por si a alguno le gustaría pasarse. También me tomé esta blusa para el tiempo de frío. Me la tomé en chita. Porque así me la puedo poner debajo. Otra es ropa. Y tal. Y así me gusta combinarlo. Y bueno. Ya por último me compré un conjunto. Para el gimnasio. Porque me hacía falta. En verdad nada más. Tengo solo dos. Y necesito variar. Y mejorar mi closet. Pues chicos nos acaba de pasar algo. Es que a nosotros siempre nos pasa algo. Y es que la bolsa que nosotros teníamos cuando fuimos al probador. Habíamos cosas que no íbamos a probar. Y se perdió. La bolsa parece que alguien la tomó. Y entonces ahora no encuentran nuestra bolsa. Entonces la chica nos está ayudando a encontrar las cosas. Es que a nosotros siempre nos pasa algo. Es que fíjense. Que si yo. A veces que yo no tengo. No puedo contar las cosas. Pero es que. En todos los videos me pasa algo. Es como que. Este día voy a grabar. Ah pues te va a pasar algo. Ya por fin. Después de varias horas. Íbamos para la cola a pagar. Pero no mi amor. Ahí no se podía quedar la historia. Y era que la ropa que habíamos tomado. No tenían como que. El código de barra. Y la compañera tuvo que salir. Ir a buscarme otra prenda. Que si lo tuviera. Ya salimos súper agobiadas. Ya queremos llegar a la casa. Que no fue un poquito mal. Ya me quiero ir para casa. Ya. El nivel. Mis ganas de compra. Ya están bajo cero. Ya. Quiero irme. A ver si me arreglo. Y voy para el gimnasio. Y les enseño bien el outfit. Cómo me queda. Aunque yo me lo compro un poquito grande. Pero bueno. No importa. Y como dicen en mi país. Que no sé si aquí lo dirán. Si. Al que no quiere caldo. Le dan tres tazas. Y bueno. Mi mamá entonces se enredó. Con una chica. Que también era paisana nuestra. Cubana igual. Y mostrándonos nuevos productos. De skin. Quer y tal. Al final. De los finales. Me quedé ahí con el esfoliante. Muy bueno. Creo que es de la marca Bionics. Pero bueno. Hasta ahora lo he probado. Y no ha resultado malo. Pero de verdad. Yo queriendo irme. Y al final me enredé más. Eso sí. Aquí si quieres encontrar tiendas. Hay de todo tipo. Lugares para comer. Hay tienditos de belleza. Y tal. Normal. Como en casi todos los centros comerciales. Muchas. Muchas tiendas. Que yo creo que me aburrían. Ya tantas tiendas. Ya llega un momento. Como que ya no quieres ver la ropa. Todo te parece feo. Y bueno. Pero ya listo. Ya terminando. Ya está conmigo. Eso sí. Después de una larga compra. Necesitábamos recargar energías. Y vinimos a esta cafetería. Y nos pedimos dos menús. Que me acuerdo que era el menú bocadillo. Costaba como 6 con 30. Algo así. Bueno. Y ya nos teníamos que ir para el gym. Porque ya después de tanto movimiento. Estudio. Compras. Pues hay que ejercitarse también. A que les muestro bien el juego. Como me quedaba. Y bueno. Yo feliz y contenta. Hola. Nuevamente. Yo no sé cuántas veces digo hola en el video. Pero bueno. Y ahora sí me tengo que despedir. Voy a hacer ejercicio. Voy a hacer mi última de glúteos. Todavía quiero ir al gym. Preparar las cosas. Y tal. Y bueno. Ya vieron el nuevo outfit. Que llevo. Para el gym. Que igual está. Entre las cosas que me compré hoy. Espero que les haya gustado. Que hayan visto como fue mi inicio de curso. Con la compañía que me llevé. Que fui muy bien acompañada. Eso sí tengo que decirlo. Y que bueno. Que ustedes me digan. Si alguno sabe ya de marketing y publicidad. Que me digan qué es lo que piensa. Qué tal mi elección. Esto fue algo que me hace mucha ilusión. Que hace rato yo les decía. Por mis videos. Que quiero estudiar. Quiero estudiar. Quiero estudiar. Y bueno. Ah. Lo que sí quería decirles. Para todos los que me van a preguntar. Qué documentación tuve que llevar. Para poder hacer mi matrícula. Pues bueno. Pagar la matrícula. Obvio. Dos fotos. Necesité el volante de homologación. Que ya ustedes saben. Cuando yo llegué aquí a España. En el mismo mes de mayo. Hice mi homologación. Aparte. Tuve que dejarles las copias de mi título. Copia de mi DNI. Igual. Si tú no tienes DNI. Puedes hacerlo con pasaporte. Con el NIE. Y bueno. En verdad. La documentación es sencilla. No es algo que sea difícil. Ahora lo que sí. Tengo que dar un tema temprano. Y para la escuela. Que era una costumbre. Que ya había perdido. Pero. La vamos a volver a retomar. Porque eso depende de nuestro futuro. Y bueno. Espero que este contenido les guste. Suscríbete. Dale like. Sígueme por mis otras redes sociales. Estoy por TikTok. Estoy por Instagram. Por Twitter. Es que. Estoy por todos lados. Si tú quieres buscarme. Por todos lados. Así que. Un beso para todos. Espero. Veslos pronto. Y. Sígueme por aquí. Para que no tenga que avisarte yo. De que subimos videos nuevos. No, no. Ya YouTube. Lo va a hacer por mí. No, no. No, no. No, no.